Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, hoy con Lautaro Molendi. Yo estoy mirando a ustedes a los ojos, Lautaro también cuando mira hacia el puntito rojo de la cámara, ahí está. Porque Lautaro hoy tiene una, estábamos terminando de ver un cuentazo formidable, de la otra cara del hombre, se llama. La verdad que me dejó impactadísimo. Muchísimas gracias, Marci. Este cuento yo sé que te va a dar, pero muchas satisfacciones, estoy seguro. A mí por lo menos como maestro, justo en la idea del maestro, me dio justamente la enorme satisfacción, realmente. Y Lautaro cuando decía, bueno, mucho no tengo hora porque estoy preparando un cuento nuevo, pero te quiero hacer una pregunta. Y ahí dispará la pregunta, porque cuando él me dijo la pregunta, yo dije, con esto podemos hacer un lindo programa para la gente, espero que le sirva. Adelante. Bueno, mi pregunta concretamente era, ¿para qué sirve la literatura? Y como pregunta secundaria es, ¿para qué escribimos? Bien, buenísimo. Sí, están muy conectadas una cosa con la otra. Yo voy a hablar primero en cuanto a una generalidad, en cuanto a lo que yo he aprendido en los libros. Y después, respecto de mi propia visión, porque cada uno, es como si le preguntase a un tenista para qué sirve el tenis, o a un músico para qué sirve la música. Entonces, uno puede llegar a dar e iluminar por medio de una respuesta a cierta actividad. Hay gente que está muy indecisa respecto de su vocación, y bueno, una palabra de alguien que ya experimentó un camino bastante largo, 17 libros, ya me permiten a mí hablar un poco de qué, para qué sirve la literatura. Bueno, vamos a empezar por el principio. Mirá, hay un libro de Joseph Pieper, Defensa de la Filosofía. Pieper fue un filósofo que se lo puede llamar neoescolar. Pieper. ¿Cómo suena? Pieper. Empezó a él a trabajar en su tarea docente después de la Segunda Guerra Mundial, y se lo puede llegar a encuadrar dentro de lo que se llamó la neoescolástica. ¿Qué era la neoescolástica? Bueno, pensá en Darío Strumpen, Strunzger, como si se traje. Todo lo contrario de este individuo, que el otro día manifestó que se sentía sumamente infeliz, que era el domingo. Bueno, nosotros en el Día del Señor nos sentimos sumamente felices, porque en lugar de seguirlo a Darío, lo seguimos a Pieper, a Castellani, a Jordangenta, los grandes filósofos que han influido en la cultura universal desde el punto de vista cristiano, y Pieper fue justamente uno de esos. Todo lo contrario, ¿por qué? Porque la base de la escolástica es precisamente la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, es una reformulación de la filosofía medieval, pero no una, digamos, ¿cómo decirte? Un quedarse en la filosofía de la Edad Media, sino un revitalizar justamente esa enseñanza. Y poniendo siempre, siempre, en el centro de atención la metafísica, es decir, lo que está más allá de la física. En ese sentido, Pieper dice que la filosofía no sirve para nada. Obviamente, curioso, ¿no? Que un filósofo te diga que la filosofía no sirve para nada. ¿En qué sentido lo dice? Bueno, él dice concretamente, y estamos hablando de un libro escrito hace más de 50 años, él murió en el 97, justo cuando publicó Taller de Corte y Corrección. Fíjate que Pieper justamente dice que en un mundo tan, tan práctico, tan utilitario, ¿no? Hay algo que se da en el modo de no servir para nada. Es decir, vos apretás un botón y sabés perfectamente que el agua de arrastre va a llevarse sus heces hacia el río de la Plata. Vos apretás el Skype y sabés perfectamente que vas a tener una clase virtual conmigo. Estás con el celu, bueno, apretás un botoncito, te comunicás con alguien en Canadá o en China o donde sea. Todo sirve para todo. Dentro de ese universo, en donde todo tiene un sentido, todo tiene una práctica concreta, hay algo que se da el lujo de no servir para nada. De no ser, ves, por ejemplo, eso sirvió como llamado de alerta. Bueno, la filosofía también es un llamado de atención, un llamado de alerta para el hombre contemporáneo. ¿Qué es eso de que no sirve para nada? ¿Es algo inútil? ¿Es algo improductivo? Bueno, ahí está la cuestión. La filosofía no sirve para nada, simplemente sirve para vivir, para aprender a vivir. Por eso decía que a este filósofo, entre comillas, que hace muy poco empezó con aquello del lenguaje inclusivo, para no quedarse atrás, y empezó a dar una clase sobre Martín Fierro con Les Hermann y Sean Unid, indolente que la filosofía no le sirve para nada, para absolutamente nada, en el sentido en que la vida no le enseña a vivir, no enseña justamente a, digamos, acomodarte al mundo o modificar el mundo. No te sirve para nada en ese sentido. La filosofía vista desde el punto de vista metafísico te sirve para trascender toda esa realidad de botones y ese, como decía el padre Mujica, ese sequedal cableado. Mirá que buena imagen, ¿no? Que es el mundo contemporáneo, un sequedal cableado. Siempre me quedé con esa imagen de Hugo. Bueno, la cuestión es que en ese sentido la filosofía es mucho más poderosa que cualquier otra cosa. No sirve para nada desde el punto de vista utilitario, funcional. Pero te cambia la vida. Te cambia la vida. Y yo pienso que con la literatura puede decirse exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando se produce un desastre natural como el que estamos viviendo y no sé si es tan natural, digamos, como el que estamos viviendo de la peste, queremos, digamos, que entre un libro y un frasco de alcohol en gel es mucho más productivo y mucho más utilitario el frasco de alcohol en gel. Nos sirve más un cacho de lavandina o una mezcla de alcohol y agua para espolvorear las cosas que estuvimos tocando en la calle que un poema de Shakespeare, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Al margen de esa cuestión de la practicidad utilitaria de las cosas, sin la literatura, sin el arte, esto lo extiendo al arte, sin la filosofía, sin el arte, sin esa metafísica de la obra de arte concebida cristianamente? Esto es, un cuento no es solamente un cuento. Una novela no es solamente una novela. Es una proyección del ser humano hacia adelante. Es una proyección hacia adelante y hacia arriba. Para eso sirve justamente la literatura. Para comprender el mundo y acercarte a Dios. La filosofía sirve exactamente para eso. Para ir más allá de la física. Y ahí está la génesis de la palabra metafísica. Es una realidad invisible que está hablando de otra cosa. De otra cosa. Ahí está la gran diferencia entre la anécdota y el cuento. Por ahí la anécdota tiene un sentido práctico. ¿A mí qué me sirve para mi vida saber que Edgar Allan Poe escribió un cuento y leerlo, El corazón del actor, si yo no voy a matar a nadie? ¿Qué es un manual para matar a ancianos con cataratas, El corazón del actor? Y seguramente que no. Pero, ¿cuántas veces nos hemos sentido comprendidos por la culpa del personaje que nos hace revolver la conciencia todo el tiempo? Si lo queremos ver desde el punto de vista psicológico, el significado del corazón del actor Edgar Allan Poe. O sea, esto tenés que ver un poco, como decía Campbell en una, el libro de las mil caras, el autor del libro de las mil caras, cuando hablaba sobre Star Wars con un periodista entendido en el tema, Campbell que decía, decía, ¿qué es el símbolo? Imagínese usted, por ejemplo, una realidad que usted ve concreta, pero que está hablándote de otra cosa. Nosotros no podemos decir que la hostia consagrada es un símbolo. En realidad, digamos, no es un símbolo en la medida que es real la presencia de Cristo ahí adentro. Pero para el protestante sí, es un cacho de pan que simboliza, simboliza de alguna manera a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de comida, decía Campbell que es lo mismo que si usted va a comer a un restaurante y en el menú encuentra que dice pollo al horno con papas, ¿no? Ahí, entonces agarra una tijerita, lo recorta y se lo come. No, ese menú te está hablando de la comida verdadera, la que va a venir, la que está más allá de la física. Si bien la literatura no sirve para nada, en el sentido práctico y utilitario que le daría un Darío, por ejemplo, que cada vez lo comprendo más esa cabecita, si bien la literatura no sirve para esa clase de gente que no ve más allá de la nariz, siempre el tema de ir más allá, bueno, justamente sirve para comprender el mundo y comprender con H también, no solo comprenderlo sino para aprehenderlo también. Uno no es el mismo después de haber leído las grandes obras de la literatura, que no te sirven para calmar el hambre ni para, como decirte concretamente, qué sé yo, comunicarte con una persona como lo harías con un celular o utilizarlo al libro como si fuera una paleta de ping-pong. No, no te sirve para eso. Pero sí te ilumina un camino, te hace ver una realidad diferente. Una persona que ha leído las grandes obras de la historia de la literatura, los grandes clásicos, su mirada es mucho más trascendente que la del otro que no lo hizo. Por supuesto. Esa es la cuestión. Y muchas veces eso, la gente que tiene el poder de los medios y de la manipulación y el poder de las empresas, digamos, no sabe verlo, no puede verlo. Bueno, desde hace 20, 25 años, poner un poco más también, 30 años, se empezó a ver, digamos, que la persona sensible al arte y a la filosofía y a todo lo que expresa la gran literatura, son mucho más útiles en el sentido utilitario, ahora sí, de la palabra, que un tipo que tiene una cabeza cuadrada. Para un empresario que sepa, que además de ser empresario, sea un hombre sensible, una persona que no, digamos, que no tenga, que no sufra esa ceguera axiológica, que justamente así es como se llama, a la ceguera hacia los valores artísticos, por ejemplo. Ves la axiología y la ciencia de los valores, pero el tipo que es ciego a eso es aquel que de repente vos lo llevas a un concierto y se queda impávido, vos le das una novela que a vos te partió la cabeza y que a cualquier persona es sensible, porque en esto es muy difícil ser subjetivo, viste, qué que te diga. Yo más de un alumno, una vez un alumno le dije, mira, si vos la deseo de Mopasán, de aquí de Mopasán, te aburrió, disculpame, pero la literatura no se hizo para vos. Y así podríamos decirle acerca de un montón de obras, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? El empresario que sabe ver esa característica espiritual en su gente puede tener mayor entrada, mayores ingresos en su empresa, porque es mucho más fácil y llevadero y hermoso trabajar con una cabeza y con un alma creativa y no con una cabeza de ladrillo completamente estructurada, que no ha agarrado un libro en su vida, que no ha pisado un teatro en su vida, que no tiene, digamos, ni una sola lectura de filosofía, que no comulga justamente con aquello que está más allá de todo y que encierra la divinidad. Ponerse a pensar en eso a la gente creyente la hace ir volando, a confesarse y a comulgar, porque ahí está justamente la realidad, ya no simbólica, sino una realidad en sí. Pero volviendo al símbolo de la literatura es justamente eso. La literatura vos, por ejemplo, no te está hablando de un determinado problema, qué hacer con tu mujer que se está volviendo loca, qué hacer cuando tenés que sacrificar algo que tenías muchísimas ganas de hacer. No hay una novela que te diga, bueno, acá como hizo fulano de tal, pero la lectura de la obra te va conformando como una persona y no le pongo ningún objetivo, porque el gran desafío de hoy día es no ser masa. El gran reto de hoy es no ser como todo el mundo, luchar precisamente contra los dictados del nuevo orden mundial, entender precisamente que el mundo está enfermo, el mundo se está volviendo loco, y saber al mismo tiempo que si vos estás muy conforme con todos los dogmas actuales del nuevo orden mundial, sos cómplice del mismo. La persona que lee, la persona que vive la literatura, precisamente es aquella que tiene una mirada trascendente de las cosas. La mirada del mediocre no va más allá. La del hombre filósofo, la del hombre artista, va siempre más allá, por definición. Eso en cuanto a lo general. Tener en cuenta que viene una catástrofe, tipo una inundación, y no nos van a pedir los cuentos completos de Yeho para llevarle a la gente, nos van a pedir agua mineral, lavandina, etc. Pero justamente en la dación de uno, de sí mismo, está precisamente atrás, para poder calmar el dolor de los hermanos, está precisamente esa mirada trascendente que solamente el arte puede dar. Eso en cuanto a lo general y lo que yo he aprendido, pero también te puedo decir que eso también lo he vivido todo el tiempo. Lo he vivido todo el tiempo. A mí la literatura no me sirvió como una válvula de escape, ni para sublimar, no, al contrario. La literatura me sirvió para meterme más todavía dentro de la realidad, para poder modificarla. Y ahí está justamente el por qué escribimos. Ahí yo lo reacciono, qué es la literatura para mí, para qué sirve la literatura para mí, y por qué vivimos la literatura tratando de escribirla también. ¿Por qué? Porque ese placer enorme, esa apertura mental que a mí me dio justamente la literatura, yo traté, y trato, y seguiré tratando hasta que Dios me dé salud, de compartirla justamente con el otro. lograr que el otro, el lector, sienta lo mismo que yo leí cuando leía esa maravilla. Darle por lo menos un 10% de la intensidad de un Labcraft, de un Poe, en un cuento fantástico y de terror a mi público, para mí yo me daría totalmente por satisfecho. Hay un plano totalmente pragmático, que es aquel que, como dicen los yanquis, yo gracias a los libros pago mis impuestos. Eso no es descartable. Pero como bien dijo Pablo Martínez Burké, del otro día en el conversatorio que tuvimos con Alba Fede, Inomi, y la gente del SIDE, del general Puyredón, se es profesional no solamente cuando se gana plata, ¿ves? con la literatura. Se es profesional, yo le agregaría, cuando alguien profesa la literatura como quien profesa una religión. Nunca yo me voy a olvidar en mi vida del momento tremendo, tremendo, cuando estaba en la biblioteca de Carlos Calvo, la biblioteca Miguel Cané, una biblioteca más completa de Buenos Aires. Tiene de todo, de todo. Leí la versión de Pérez Gonalde de El Cuervo de Garampó. Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados clonicones, inclinaba su movimiento la cabeza de repente a mi puerta oí llamar. Bueno, esas cosas que uno dice a la pucha, yo estaba solo en la biblioteca, eran, digamos, separadores de madera, bien, bien parecía una, digamos, esas bibliotecas del siglo XIX, que lo eran, los muebles eran del siglo XIX, con esa lamparita verde, esa lámpara verde, de baquelita, y todos separadores. Bueno, yo sentí que estaba siendo ganado por la belleza, una belleza prácticamente de rango religioso, te diría. Y yo supe, en ese momento supe, que mi destino era literario. Bien o mal, pero no podía dejar de, tratar de lograr que el otro, el que me está leyendo en este momento, de repente sienta esa misma intensidad, o por lo menos, como ya te digo, con un 5, un 10%, me conformo. No podría vivir sin escribir. ¿Por qué escribimos? Y yo te diría, en mi caso, para vivir. La verdad, hay un montón de cosas que a mí me importan. Yo tengo un montón de intereses desparramados por ahí. Pero, por ejemplo, qué sé yo, hace mucho tiempo que no disparo. Hace mucho tiempo que no compito, debido precisamente a la pandemia. ¿Cuánto hace que no voy al club? Y medio año, por lo menos, cuando empezó toda esta carajada. Me morí. Ahora, si a mí me dicen, flaco, mira, durante seis meses vos no vas a poder escribir una liga. No sé, viste, ya ahí me costaría bastante adecuarme. Hay un montón de proyectos, un montón de cosas andando. Me encanta, me encanta escribir. Siento, digamos, que es un placer supremo. Y uno, digamos, empieza a ser escritor cuando ya no se está preocupando más por estos temas. Esa es la cuestión. Cuando vos decís, ya damos por sentado que la literatura es lo de uno. ¿Ves? La literatura, ¿para qué sirve? La literatura, digamos, ¿por qué escribo? Bueno, todas, todas las respuestas que les estuve dando previamente, ojalá que sustenten justamente mi reflexión de ahora, que no podría vivir, si lo digo así desde lo personal, pero ojalá que también susciten en vos ese amor que ya lo tenés por los libros y en ese caso no solo suscitarlo sino acrecentarlo. de estas cosas gente que se dicen filósofos y que ganan mucha pero mucha platita y que salen en la tele y que la gilada constantemente les prende una varita de incienso, estas cosas no las pueden entender, estas cosas no las pueden entender. Pobres, pobres, pobres de ellos, pobres de ellos. Porque si esto es una entender esto es una felicidad no entenderlo, quitarle, tratar de quitarle a la filosofía, a la metafísica debe ser una de las mayores infelicidades y perpetuar el error, ser un hombre adecuable y adecuado al nuevo orden mundial, una especie de robot de carne y hueso. Es alma inmortal que contiene cada uno va a tratar de volar de alguna manera. Esperemos que vuele en el buen sentido y no que vuele todo a donde ya sabes que puede llegar a volar. Una persona así no puede terminar bien, eso es lo que quiero decir. Bueno, ese es justamente el ejercicio de literatura pero me gustaría que también mis queridos oyentes, la gente que está escuchando este intercambio con Lautaro Molendi también lo extienda, lo expanda hacia el arte en general, hacia la pintura, hacia la escultura, hacia la música, hacia la ópera, hacia el teatro, hacia el cine, a todo lo que nos hace bien en la vida, aquello que nos hace sentir personas. Bueno, supongo que tendrás alguna otra pregunta o estamos ya o estamos ya pico. No, gracias, te lo he hecho. Excelente respuesta. te agradezco mucho, Lautaro, ahora me voy a despedir de mi audiencia, me despido de vos, ahora seguimos la clase por otro lado, pero por ahora me despido de nuestra querida audiencia, un gran abrazo para todos, ojalá que podamos vernos en persona muy pero muy pronto y acuérdense de esto, la literatura no sirve para nada, pero te cambia la vida y puede cambiar la vida a los demás. Chau, Pulgar Regas si te gustó, hasta luego, lo hacemos con Tuti en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.